¡Sé que Cristo vive! ¡Qué bendito es el santo! ¡Somos vida nueva, somos viento y mal! ¡Somos esa llama que te abrazará! ¡Tómale la mano, aquí su miedo está! ¡Y vayamos juntos a la santidad! ¡Aunque pareciera que sin un poco más! ¡Y en la tristeza a tu lado está! ¡Escucha el llamado que Jesús te da! ¡Y con alegría vamos a cantar! ¡Somos la esperanza, somos la verdad! ¡Somos la esperanza, somos la verdad! ¡Sé que Cristo vive en todos mis hermanos! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! ¡Sé que Cristo vive en todos mis hermanos! ¡Somos la esperanza, somos la verdad! ¡Somos la esperanza, somos la verdad! ¡Somos el mañana, somos libertad! ¡Sé que Cristo vive! ¡Vamos a buscarlo! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! ¡Sé que Cristo vive en hoy como ser santo! La cuaresma, estuve insistiendo en morir a los signos de muerte que puede haber en nosotros y llenarlos de signos de vida, para empezar precisamente estos días de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Hoy la lectura del Evangelio nos invita también a nosotros a aclamar al Señor, poner nuestros mantos en el piso, poner nuestras palmas, batirlas, pero no con los signos externos, sino también, y más bien, los signos internos. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? ¿Con qué le vamos a alabar? Pues con nuestras acciones, con el esfuerzo que hicimos durante esta cuaresma para morir a los signos de muerte, como el sacrificio, el ayuno, la renuncia, el trabajo, todo esto, pues que sean hoy nuestras palmas, alabar al Señor, no con las palmas, la que a veces es un ecocidio, y que pues hay hoy muchos vendedores de palmas, de ramos, etcétera, pero se nos invita hoy precisamente a concluir esta preparación de la cuaresma y ofrecerle al Señor a batir esas palmas de nuestras acciones, del esfuerzo, del sacrificio que hicimos durante esta cuaresma para morir a los signos de muerte y llenarlo al signo de vida. Y hoy iniciamos esta celebración del Domingo de Ramos, y es un día festivo donde aclamos al Señor, y esperemos que, porque eso es en contraposición precisamente con el Viernes Santo, el sacrificio, la muerte, la pasión del Señor Jesucristo. Entonces, pues gocemos este día, aclándonos al Señor, unámonos en un, podríamos decir, un brindis, porque vencimos los signos de muerte, quien más, quien menos, para salvar a esta Semana Santa, y esperemos que todo lo que hayamos dicho durante la cuaresma nos dé para nosotros, también para poder aclamar al Señor en su resurrección. Que el Señor pues nos bendiga a todos y tengamos una muy buena Semana Santa. ¡Suscríbete al Señor! 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 Lo bueno es que no había sonido. dejen que se me pase la risa bien, buenos días ya me alegraron el día hoy termina la cuaresma e inicia bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté con todos ustedes el Señor Jesús que nos invita hoy a la mesa de la palabra y de la Eucaristía también nos invita a la conversión acerquémonos pues a este Dios justo y misericordioso y pidamos el perdón de nuestros pecados arrepentidos de corazón digamos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna a los santos y nos lleve a la vida eterna a los santos los santos el flor que IVA me Jared Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. La primera lectura nos muestra un primer esbozo del perfil de Cristo a través de un siervo del Señor, que sufre y está rodeado de desprecio y su entrega es signo de un amor sin límites. Escuchemos. Lectura del profeta Isaías En aquel entonces, dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al batido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche, para que escuche yo como discípulo del Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla a los que me tiraban de la barba no aparté mi rostro de los insultos y salivazos pero el Señor me ayuda por eso quedaré confundido por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado Palabra de Dios Dios mío Dios mío Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen Confiaba en el Señor Pues que Él los salve Si de veras lo ama Que los libre Dios mío, Dios mío Porque te has adorado Los malvados Los malvados me cercan por doquier como rabiosos perros Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos Dios mío, Dios mío Dios mío Porque te has adorado Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados Señor, auxilio mío Ven y ayúdame No te quedes de mí tan alejado A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre Que alaben al Señor todos los que lo temen Que el pueblo de Israel siempre lo adore Dios mío, Dios mío Porque te has adorado San Pablo nos presenta a Jesús como modelo de humildad sirviendo y dando libremente la vida por amor pleno a nosotros hasta morir en la cruz Escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo Jesús siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las interrogativas de su de condición divina sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres así hecho uno de ellos se humilló y se hizo por por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre nombre sobre todo nombre para que al al nombre de Jesús todo doble la rodilla y en el cielo y en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre palabra de Dios la narración de la pasión tiene una finalidad siguiendo a Jesús en su camino al Calvario no para quedarse en él sino para dar el paso a la resurrección primero la humana y luego la eterna nos ponemos de pie amor y gloria amor y gloria amor y gloria Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gracias por ver el video. En aquel tiempo Jesús acompañado de sus discípulos iba camino de Jerusalén y al acercarse a Befague y a Betania junto al morte llamado de los Olivos envió a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron, por qué lo desamarran. Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando la gente tapizaba el camino con sus mantos y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor Palabra del Señor Termina La cuaresma ¿Cómo fue su proyecto de cuaresma? Si hubo esfuerzo, sacrificio, renuncia Combatieron los signos de muerte que nos alejan de Dios Nos llenamos de signos de vida Amén ¿Cómo fue su proyecto de cuaresma? 14 ¿Cómo fue su proyecto de cuaresma? ¿Cómo fue su proyecto de cuaresma? 6 Bueno, ahora el esfuerzo, el sacrificio, la renuncia, la penitencia, la oración, ahora pónganselos a sus ramos, pero si no hicieron nada de eso, pues entonces es un ramo vacío. ¿No? ¿Vamos a alabar al Señor con qué? Con nuestras buenas obras, con nuestras acciones. Vamos a alabar al Señor con aquello que hicimos de bueno durante estos 40 días, pero si no hicimos nada, ¿con qué vamos a alabar al Señor? A veces caemos en tradiciones, en cultura, en simbolismos, pero quedan vacíos. ¿Por qué? Pues porque eso no se refleja en mi persona, ¿ven? Por eso les decía, es un ecocidio. Las palmas y todo esto con que hicieron los ramos, pues esto es algo externo, pero ¿cuál es el signo interno? El esfuerzo, la renuncia, el sacrificio, llenarnos de signos de vida para alabar al Señor. Hoy en la lectura, no la omití, se celebra o se proclama la pasión del Señor. Es una lectura bastante larga, y mejor me aboqué a esta. Jesús, acompañado de sus discípulos, envió a dos de sus discípulos, vayan por el burrito que nadie ha montado todavía, ¿no? Y entra a Jerusalén. Conforme iban avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del Monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios, a gritos por todos los prodigios que habían visto de Jesús. ¿No? Los signos que le llama Juan o los milagros que hablan los sinópticos. Entonces, da la vista a los ciegos, hace oír a los sordos, hablar a los mudos, expulsa a los demonios, revive a los muertos, ¿no? Y todo eso que Jesús hacía, bueno, los discípulos y los fariseos que dicen que se callen, porque iban diciendo, ¿no? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Repetían las frases del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y querían hacerlo Rey. ¿Qué tipo de Rey esperaban? Un libertador de la opresión romana. Y Jesús se muestra en la humildad y sencillez, por eso va montado en un burro. Diles que se callen, repréndelos. Les dijo, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Hemos terminado la cuaresma. Hoy empezamos la Semana Mayor. Es la fiesta más grande para nosotros, porque no, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y nos abre a la nueva vida, por eso la resurrección. Y precisamente hoy alabamos al Señor. Cuánta gente lo aclamaba, pero el día de hoy va ligado a la pasión, para llegar a la glorificación, para llegar a la resurrección. Y entonces ya vemos ahí que toda esta gente que lo aclamaba, ¿dónde estaban? Nadie quiere pasar a la resurrección a través de la crucifixión, a través de la pasión. ¿Ven? En el momento de la prueba, seguimos. ¿Qué hizo Pedro? No, yo no lo conozco. ¿Dónde estaban sus discípulos? Se habían alejado. y entonces Jesús quedó solo ante el poder religioso y poder del gobierno romano, ante Pilato, ante Herodes, quedó solo. ¿Quién lo acompañó en ese proceso hacia la crucifixión? Al pie de la cruz nada más estaba María y Juan. ¿Dónde estaban los demás? Esos que lo habían aclamado días antes, ahora, se apartaron, ¿cómo dicen los chavos? Se abrieron, ¿no? Le sacaron, se acobardaron. Esos que lo proclamaban como rey ante la situación que estaba viviendo Jesús, la aprehensión en el huerto de los olivos, llevarlo amarrado ante el Sanedrín, llevarlo ante Pilato, insultarlo, abofetearlo, sin juicio, un Pilato que dice que se lava las manos, ¿dónde estaban todos aquellos que días anteriores lo aclamaban? Lo dejaron solo. Y este es el problema que tenemos, ¿verdad? Ustedes vienen a todo dar, las fiestas y todo esto, las fiestas patronales, los cohetes, las fiestas, ahí la quermesa, y todo lo que sea, ¿no? Y entonces decimos que somos, ¿qué? Creyentes en el Dios de Jesucristo, pero cuando vienen los momentos de la prueba, entonces, nos cuesta y vivimos situaciones difíciles, por eso estamos en un tiempo de rebelión y de apostasía. Estamos en este tiempo en que Dios en que Dios estorba, en que el sacrificio, la renuncia, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, pues todo eso. díganle a las nuevas generaciones, el sacrificarse ni en la misma casa, todo lo queremos fácil y rápido, no queremos esforzarnos ni a nivel humano, mucho menos a nivel espiritual. ¿Cuántas personas hicieron el esfuerzo durante la Semana Santa para reconciliarse, por ejemplo? los esposos con las esposas, si las quieren a sus esposas o no, si las quieren, pero lejos de ustedes, yo creo, ¿verdad? ¿Las esposas quieren a sus viejos? ¿Se muestran el cariño, el amor, la ternura que tienen? ¿O ya son indiferentes? Porque una cosa es que vivamos en una casa, pero cada chango en su mecate, cada quien en su lugar, ahí. No, los padres quieren a sus hijos, los hijos quieren a sus padres y vemos nosotros, no es estar juntos porque los animales pueden estar juntos en un corral, los animales pueden estar ahí juntos, pero nosotros somos personas y algo que nos caracteriza es la capacidad de amar, la capacidad de comunicarse, la capacidad para estar con los otros, relacionarnos mutuamente, no cada chango en su mecate, acuérdense, cuál es la peor soledad, la soledad afectiva, acompañados, pero solos, no soy capaz de relacionarme con el otro y entonces vemos nosotros las situaciones dramáticas que hay, que el mal está frente de nosotros, pero no hacemos nada, o porque lo ignoramos o porque somos indiferentes, así, tal cual, no, el Señor nos invita, ¿verdad? Dijimos, tenemos que tener un proyecto de la cuaresma, cuáles son aquellas cosas que me alejan de Dios y tengo que ser bien consciente, ser sincero y honesto conmigo mismo, esto es lo que me aleja de Dios y Dios nos pide ser amado en los demás, por lo tanto, si no fuiste capaz de mejorar la comunicación en tu familia, tienes tache. Si esta cuaresma fuiste indiferente a los integrantes de tu familia, tache. Si durante esta cuaresma no fuiste capaz de aportar algo positivo a la familia, ahí, no, la familia es donde nosotros y en esta cultura mexicana, donde, pues, nos contagiamos, nos reforzamos nuestros valores, pero qué triste es cuando cada quien, ¿verdad? estamos juntos en un corral, dígase, en nuestra casa, pero no nos comunicamos, es más, ni para comer juntos, unos comen a una hora, otros comen a otra hora, qué triste es ver, ¿verdad? Pues sí, viven ahí, viven una familia, pero sus integrantes están divididos, cada quien en su espacio, y es muy triste todo esto, es algo que nos separa de Dios, por eso familia que reza unida permanece unida, pero si no hacemos oración, ¿verdad? Decía uno de los chavos, dice, ay, mi mamá, yo estoy acá con, ¿no? en otra onda, y mis papás vamos a rezar el rosario, y tengo que ir, tengo que ir, qué triste es eso, tengo que hacer, tengo que estar porque me obligan, y por eso, cuando los papás faltan, ya, ni van a misa, cuando los papás faltan, ni siquiera de hacer oración, ni bendecir los alimentos, o sea que eso no se encarnó en la persona, no es un valor que lo hayan asumido, decir, mi comunicación con Dios, y vemos estas situaciones hoy, por eso, hoy domingo de Ramos, batan las palmas, pero con aquellas cosas buenas que adquirimos durante estos cuarenta días, batamos nuestras palmas, ¿no? con los signos de vida que fuimos acrecentando durante estos cuarenta días, batamos nuestras palmas con nuestras buenas intenciones, nuestras buenas acciones, con el servicio que ofrecimos hacia los demás, batamos nuestras palmas, ¿verdad? con la alegría de estar juntos, de comunicarnos, de querernos, de apreciarnos, me da gusto estar con ustedes, estoy a gusto con mi familia, ¿ven? Y entonces si tendríamos nosotros motivos para alabar al Señor, y que esta, sean un refuerzo ante los problemas y las dificultades, que ante la problemática que puede haber en nuestra sociedad, sigamos batiendo estas palmas y no nos alejemos y dejemos solo al Señor. Y acuérdense, así, para llegar a la glorificación hay que pasar por la crucifixión, por la pasión, ¿a qué renuncio para experimentar vida nueva? Por eso bien decía Jesús, vino nuevo, odres nuevos, barriles nuevos, no se puede echar el vino nuevo en barriles viejos porque los revienta, barriles nuevos, vino nuevo, no podemos nosotros seguir igual, experimentar el gozo y la alegría del encuentro con Dios con el mismo recipiente, con nuestras mismas actitudes, no podemos nosotros recibir el reino de Dios en la alegría, en la justicia, en el amor, con las mismas actitudes, tenemos que hacer el esfuerzo. Y entonces cada uno de ustedes vea, entonces habrá motivo para agitar las palmas, Señor, y que esas palmas no las escondamos como los discípulos que los dejaron solo a Jesús en el momento de la prueba. Y después viene la resurrección. Y tendríamos que lo que aprendimos o que hicimos durante estos cuarenta días, pues, que nos siga renovando ante los problemas y las dificultades que podamos encontrar. Pero Dios se manifiesta en la humildad y la sencillez. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que luchar contra nuestro ego personal, nuestro yo. Me acuerdo en una quermés se le invitó a una señora que andaba por ahí, vamos a tener el retiro. La invitamos y la doña dice así con una mirada así de soberbia, yo estudié teología, te estoy invitando a un retiro, no te estoy preguntando qué estudios tienes. Yo estudié teología, o sea, no necesitas el retiro, ¿por qué? porque estudiaste teología, no manches, te pasas, ¿no? Ya sea, hay actos de soberbia en nuestra vida, ¿qué me vas a decir tú? ¿Qué me puedes tú? ¿Verdad? Y por eso somos individualistas y si así empezamos a nivel humano, imagínense, no necesitamos a Dios, no lo necesitamos, pero eso sí, ¿verdad? Cuando ya sienten paso en la azotea, ¿qué hacemos? Ah, si le pedimos, ¿verdad? Ya cuando algunos de ustedes, alguna persona siente algún dolor intenso y le dicen tiene un mal hepático, tiene un mal renal, tiene un mal de circulación, y entonces sí, ¿verdad? Oiga, cuídese, le quedan pocos días de vida, uy, en la torre, ¿verdad? Entonces sí, ya vienen y se acercan a Dios y, padre, haga oración, me van a operar, hace cuán tiempo que no se confiesa, ay, ¿verdad? Pues confíese primero, quiere que haga oración para que le vaya bien en la intervención quirúrgica y no se ha confesado, no ha comulgado, o sea, nada más siente paso en la azotea y como que va a quedar en la plancha y ya, ya le saca, no, pues esa es mi actitud de todos los días, un encuentro con el Señor a través de los demás. Esos son ejemplos, ¿no? personas que, les platico de este narcomenudista y está en el movimiento familiar cristiano, ¿no? Soy un doble cara en el MFC, muestro una cara y por abajo del lago estoy vendiendo droga, ¿no sabes qué? eso es incoherencia, eso es incoherencia, ¿no se puede así? Entonces, bueno, manipulamos a Dios, estamos con Dios en las, no, cuando nos va bien, buscamos a Dios cuando nos va mal y queremos hacer nuestro Diosito, no, ¿ves? el Señor se manifiesta siempre. Hoy, en la lectura de la pasión según San Lucas, pues hay unas cosas interesantes, ¿verdad? Perdón a los Señor porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la exclamación del centurión romano? Un extranjero, no creyente, no judío, verdaderamente este era un hombre justo. Un extranjero que proclama a Jesús justo, mientras que sus paisanos crucifíquenlo, 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 ¿no? Y la borregada porque fueron asusados, ¿verdad? Decirle a la multitud, a la gente que no piensa, a la gente que se deja llevar, ¿no? Como hoy, la revocación de mandato, ¿no? No, tú quieres que se ratifique este cuate ahí, por sus frutos los conoceréis, conoceréis, ¿no? ¿Qué frutos has dado? ¿El no? ¿El primer fruto cuál sería de un buen gobierno? que un gobierno gobierna para todos, para todos, si yo estoy en un puesto que represento a todo un país, yo gobierno a todos, ¿quién es el pueblo? Todos, todos los estratos sociales, todos los estratos socioeconómicos y culturales, yo gobierno para todos, pero claro, ¿verdad? Imagínense, Jesús viene no a gobernar, sino a servir a todos, ¿quiénes lo seguían? aquellos que se acercaban a él con humildad y sencillez, ¿quiénes seguían a Jesús? Aquellos que habían visto, ¿no? lo que él había hecho, ¿quiénes seguían a Jesús? Los que se habían, ¿no? beneficiado a través de darles la salud, ciegos, cojos, paralíticos, endemoniados, darles de comer, dice ahí, ¿no? en la multiplicación de los panes, comieron cinco mil, sin contar hombres y mujeres, y todavía sobraron siete o doce canastos, ¿quiénes seguían a Jesús? Aquellos que eran aceptados por Jesús y que eran rechazados por las autoridades religiosas, ¿verdad? Tú estás enfermo porque pecaste tú o tus familiares. Aquellos que eran rechazados de la sociedad en tiempos de Jesús eran los que lo seguían y los que lo proclamaban, ¿verdad? Y toda esta gente humilde y sencilla, ¿verdad? se enfrentó al aparato, ¿no? militar romano, se enfrentó pues a la situación del Sanedrín que tenían su propia guardia y entonces toda esta gente que no se conocía a Jesús, ¿a quién le suelto? ¿al Barrabás o a Jesús? Pues a Barrabás, ¿porque no conocían a quién? A Jesús, pues por eso y ese es el peligro que tenemos, no conocemos al Señor, no hemos tenido una experiencia personal de Él, ¿qué hacemos? Barrabás, Barrabás, ¿por qué no te conozco? ¿Por qué? Pues porque no has hecho nada por mí, ¿por qué? Pues porque sigo igual, ¿por qué? Podemos inventar mil cosas, mil pretextos, ¿no? Un gobierno que fomenta la lucha de clases, los pobres contra los ricos, entonces los pobres son pueblo y los ricos no son pueblo, ¿no? Por ejemplo, ahí está, no pensamos, la chusma no piensa, se deja llevar por las situaciones, ¿no? que van metiendo a través de las campañas publicitarias y ahí están, que no nos pase lo mismo, hemos hecho un esfuerzo durante esta cuaresma y acuérdense, ¿verdad? nosotros estamos llamados a transformar la sociedad en las diferentes áreas donde nos desenvolvemos, ¿cuáles son las áreas que tenemos que mejorar? no digan nada más ahí si somos egoístas, mi casa, mi familia, yo, nada, no, mis estimados, nosotros nos movemos en diferentes estratos de realización humana, nosotros tenemos que transformar la cuestión social, económica, política, cultural, ecológica, tecnológica, ahí, que todo esto sea para bien de la humanidad, si nada más estamos en nuestro circulito, ¿verdad? A los del circo se les murió el oso, que ahí estaba ya amaestrado para hacer piruetas, se murió el oso del circo y el domador, el que se murió ya lo tenía en un espacio de cuatro por cuatro, cuatro metros por cuatro metros y ahí el domador hacía que el oso hiciera esto, hiciera aquello y bla, 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 pero se muere el oso. contratan otro y vamos a buscar uno y entonces lo traen al oso pero este oso está con espacios más amplios. ¿Qué hace un oso en espacios más amplios? es difícil de domarlo, es difícil, ¿no? Y como le surgían las funciones para sustituir al oso y entonces este oso se movía y no podían domarlo. Dice, no, este oso no sirve. ¿Por qué? Porque es un peligro para las personas. El otro ya estaba maestreado cuatro por cuatro ahí, ¿verdad? y el oso nuevo estaba acostumbrado a espacios más amplios. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? No somos osos de circo, pero a las personas que los doman les hace hacer piruetas en su espacio pequeño y no. Nosotros no estamos enjaulados. Nosotros tenemos un espacio bastante amplio. ¿Qué hicieron con la pandemia? Nos encerraron nuestro cuatro por cuatro. Nos acostumbraron a estar ahí, a no ver más allá de nuestras narices. Nosotros tenemos que ser los osos salvajes que tienen un instinto de mayor amplitud, que no podemos estar encerrados. Tenemos todo un potencial que el Señor nos ha dado. el Señor nos da una plena libertad, no libertad de, cualquier persona puede ser libre de, hacer lo que se le pegue la gana, no, el Señor nos da otro tipo de libertad. ¿Para qué soy libre? ¿Para qué? Mi amigo, tienes una amplitud, salte de tu jaula, salte de la jaula que nos han impuesto este mugroso gobierno, pobres contra ricos, no, el pueblo es todo, todos los estratos sociales, no, nada más es un grupito, un puñado al que le pago y que le doy una pensión para que siga manteniéndome en el poder, ese es el cuatro por cuatro por cuatro, pero se murió y trajeron uno que no está más creado, que tiene una amplitud más grande y que es un peligro para los demás, por eso nosotros en el día de la presentación que dijo Simeón a María y a José, este niño ha sido puesto como contradicción de todos y a ti una espada te va a atravesar el alma, nosotros como creyentes en el Dios de Jesucristo, como hijos de Dios, tenemos que ser signos de contradicción y a veces nos convertimos en un peligro para lo establecido, nos convertimos en un peligro para los que están en su cuatro por cuatro que nos quieren encerrar, cuando tenemos una amplitud mayor, mis estimados salgan de su madriguera de su zona de confort, atrévanse a ir casi como el Moisés, se atrevió a ir más allá del desierto y se encontró con la zarza ardiente a los ochenta años, mató al egipcio a los cuarenta y se fue a su zona de confort, se casó allá con la hija de Getró, a toda madre, vivía ahí a todo dar, ¿verdad? cuidando los rebaños del suegro se hizo la pregunta ¿qué hay más allá del desierto? y se atrevió a ir más allá a ver qué había y se encontró con Dios. ¿Cuál fue la misión que le confió Dios? Libera a mi pueblo de la esclavitud de Egipto y ya tenía ochenta años. Así que, ¿de qué le sirvió esta cuaresma? ¿de qué? 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 Cuatro, salgan de su zona de confort, hay todo un mundo por conquistar, tenemos que ser signos de contradicción, seguir luchando por encarnar los valores del Evangelio, ahí, mis estimados, en las diferentes áreas de realización humana, ¿tengo que renovar qué? Lo político, lo social, lo económico, lo tecnológico, lo ecológico, lo cultural, lo social, tenemos una amplia gama, pero, ¿de quién depende? sal de tu zona de confort, prepárate, estudia, genera nuevas actividades, genera riqueza, un político no genera riqueza, vive del erario público, por ejemplo, y sí podríamos caer en eso, ¿verdad? Ser personas pasivas, cuando ya lo tenemos en nuestro ADN, ¿somos raza de? Bueno, pues que se nos note y aparte somos hijos de Dios, imagínense nada más el potencial que tenemos, ¿quién nos va a detener? ¿Quién? Tú mismo, que te crees, tu jaula, tu cuatro por cuatro, ¿ahí? ¿no? ¿no? Esa rebeldía natural natural que ya tenemos, tenemos que lanzarla para ser rebeldes y construir lo positivo, no lo negativo, ¿verdad? No nos dejemos arrinconar por este tipo de gobiernos, por ejemplo, no nos dejemos arrinconar por nuestros propios pensamientos, no podemos nosotros ser factores de cambio, empezando por la familia y hacerlo, prolongarlo hacia la sociedad, que el Señor, pues, nos ayude, ¿verdad? Y que tengan ustedes motivaciones para agitar sus y que a pesar de los problemas y dificultades, ¿no? Un juicio, Jesús enjuiciado, ¿verdad? No tuvo juicio, más bien, Jesús recriminado, Jesús, ¿no? Que lo asesinaron, que a pesar de todo lo que puede venir en nuestra contra, sigamos adelante, porque creemos en el poder del resucitado, Jesús no permaneció en el sepulcro, sino que Dios lo resucitó y nosotros estamos llamados a la resurrección, pero tenemos que empezar por nosotros mismos, empecemos por nosotros mismos, entonces, que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca, nos impulse a celebrar dignamente esta semana mayor y experimentar los signos de vida, los signos de resurrección, que el Señor pues nos lo conceda. Elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre a través de Jesucristo nuestro Señor, pidamos por el Papa Francisco, que el Señor le dé el don de la inerrancia y de la sabiduría en la toma de decisiones, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el Papa Benedito XVI, que el Señor le conceda el don de la salud, le fortalezca y sostenga en esta misión que le corresponde dentro de la Iglesia y lo libere de las calumnias de la curia alemana, roguemos al Señor. pidamos al Señor para que a través de la intercesión de nuestra Madre María Santísima de San José del Arcángel San Miguel elimine al demonio de la guerra en Ucrania, roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que nos envíe a este mundo, a este país, de este municipio, gobernantes y personas de la función pública de acuerdo a Sagrado Corazón y elimine de la historia del mundo, de este país, de este municipio, a las personas egoístas que buscan sus propios intereses contrarios a los valores del Evangelio, roguemos al Señor. por todas las personas que no tienen trabajo, por aquellas personas que su salario no alcanza para satisfacer sus necesidades, pidamos al Señor que por intercesión de nuestra Madre María Santísima de Guadalupe y de San José provean todo lo necesario para que puedan llevar una vida digna, roguemos al Señor. por todas las personas que siguen siendo afectadas por los virus, los efectos de las vacunas, por todo tipo de enfermedad que el Señor se haga presente en sus vidas y les conceda el don de la esperanza y de la paz, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por caridad y domingo agradecen, agradecen al Señor sus 44 años de vida matrimonial conyugal y familiar que el Señor les siga bendiciendo y renueve en ellos el sacramento del amor roguemos al Señor caridad y domingo felicidades que Dios les bendiga pedimos al Señor por verónica y José Eduardo que agradecen al Señor 29 años también de vida matrimonial conyugal familiar que el Señor les siga bendiciendo les ayude en todas sus necesidades y les renueve el sacramento del amor roguemos al Señor verónica y José Eduardo felicidades que Dios les bendiga Diana Fuentes agradece al Señor su nuevo empleo que el Señor le bendiga y le ayude sobre todo en las relaciones laborales para que pueda conservar su empleo roguemos al Señor Israel Serrano Pérez también pide al Señor para que le vaya bien en su trabajo en su empleo que el Señor también ponga en su boca y en su corazón aquellos dones que requiere para tener una buena relación laboral y haga bien su trabajo roguemos al Señor por todas las personas que nos siguen en esta plataforma de Ordis que han puesto sus intenciones en el muro pidamos al Señor para que les ayude en todas sus necesidades para que puedan llevar una vida digna roguemos al Señor por nuestros hermanos enfermos sobre todo Ramón Morales Meléndez Laura Astrid Alpizar Fuentes que se encuentran enfermos que el Señor a través de su feita misericordia pero por el grande amor que les tiene les conceda el don de la salud física psicológica emotiva y espiritual de su persona roguemos al Señor por nuestros hermanos que nos han precedido por Rafael Aflores Filiberto Lara Rafael Morales Arturo Durán Rodríguez a quienes el Señor llamó de este mundo concédele Señor que así como han compartido ya la muerte de Cristo compartan con Él la gloria de la resurrección Señor dales el descanso eterno descansen en paz por las personas que se encuentran en el purgatorio sobre todo nuestros familiares y amigos que el Señor a través de su feita misericordia acorte su periodo de purificación y los reciba en su reino roguemos al Señor Padre de bondad escucha nuestras súplicas y las que llevamos en nuestro corazón te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el segundo start Noticias roguemes por Dios Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras por la mediación de este sacrificio único lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo Señor Padre Santo Cristo Señor Jesucristo Jesús Segundo Jesús길로 Canto es el Señor Dios del universo por Dios Jesucristo En el cielo y la tierra, en el mundo de la boca. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Bendito el cielo, en el cielo, en el cielo. Ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 ojalá. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo. Y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Este es Jesucristo nuestro Señor, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda llegada gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, con San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestros obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre de misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos a nuestro Padre, dirijamos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libéranos del maligno. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz a nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la segunda llegada gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo Jesús, dense el signo fraterno de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventuradas las personas invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden. Amén. 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 Comunión espiritual, creo Señor mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Iniciamos mañana todas las Pascuas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los niños y adolescentes, mañana de nueve a dos de la tarde, lunes, martes y miércoles, de nueve a dos de la tarde. Jóvenes y adultos, en la tarde, de cuatro a ocho. Igual, lunes, martes y miércoles. Y ya el jueves, todos, desde las nueve de la mañana. Entonces empezamos a las nueve de la mañana y terminamos con la celebración. Las celebraciones del jueves y el viernes es a las seis de la tarde. Acuérdense que enlonamos aquí el changarro. Y el sábado, toda la mañana, hasta las dos, se van a su casa, regresan. Y celebramos, o la celebración va a ser a las ocho de la tarde. Tenemos que empezar ya cuando oscurece, para la bendición del fuego nuevo. Entonces, pues, los esperamos a todos los que puedan, quieran, que no tengan nada que hacer en su casa, en vez de estar en su cuatro por cuatro, enjaulados, pues que se vengan a oxigenar un poquito. ¿Qué serían las celebraciones? Solicitamos a Cinemex la película de San José. Y va a ser este lunes a las ocho de la noche, aquí en Plaza Las Flores. Ya quedan pocos boletos a la venta, cuestan setenta pesos, ¿verdad? Las personas que quieran participar en la función de cine de la vida de San José, ¿no? Corazón de Padre, dedicada a San José. Entonces, están aquí vendiendo los últimos boletos. Y ya saben que las salas no tienen muchas, muchas sillas, muchos lugares. Y las celebraciones del próximo domingo, va a haber dos a las diez de la mañana, aquí en el patio central, y a las doce del día, en la capilla externa, solamente dos misas, dentro de ocho días. Terminando aquí la misa de diez de la mañana, con todas las Pascuas, se hace el rally. Entonces, es un despapalle aquí en la casa, el domingo. Así que, bueno, los invitamos para que puedan, ustedes, los que quieran participar, en las actividades de esta semana. Niños y adolescentes, de nueve a dos de la tarde, lunes, martes y miércoles, adultos, de jóvenes y adultos, cuatro a ocho de la tarde, lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado, todo el día. Las personas que gusten. ¿Qué otra cosa? Ya. Bien, oremos. Vamos a hacer la bendición de sus ramos. No dice nada. El agua. El agua. Algunos van a estar raquíticos de obras, ¿verdad? Bueno, ya me conformo con que tengan una hojita ahí de cosas buenas que tengan. Pero todavía tienen chance, ¿no?, de llenarlos de obras, de buena onda aquí en los ramos. Después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la coreisma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, con el sacrificio, la renuncia, el esfuerzo, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia, la celebración anual del misterio pascual, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, digamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Dios Todopoderoso y Eterno santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del Cielo, a la Jerusalén eterna para que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, Señor, tengan un sentido redentor y salvador para celebrar contigo los signos de vida, los signos de tu resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Pidamos la protección y la guía de nuestra Madre María Santísima, ella que hizo este camino de la cruz, juntamente con su Hijo, para que nos acompañe. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoye las súplicas que hoy te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María Rosa Mística de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Y de una vez me chuto la oración. Chin, la otra. Padre de amor, Padre de bondad, Padre de misericordia, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por la acción del Espíritu Santo, tu Señor, liberes de todo mal a las personas aquí presentes, a sus familiares y amigos, y bendiga, Señor, con tu poder, esta agua, incienso, aceite, y sal, para que sean elementos exorcizados y pongan en fuga todo el poder del demonio, de su herras y legiones, y de las personas que le estén sirviendo a nuestro mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, ya las personas que traen sus ramos, así, aquí en medio, y luego van saliendo por las, para que no haya conflicto de circulación. ya saben que a los primeros les toca mucho. Gracias. Gracias. Felicidades. Nos vemos. Queridísimos amigos, hermanos del Centro Juvenil. Hace ya más de dos mil años, la gente recibió con aclamaciones, la gente alfombró el piso de las calles para que entrara el Señor Jesús a la Ciudad Santa, a Jerusalén. Y a su paso, iban gritando, iban aclamándolo, lo iban proclamando como rey. Qué hermoso poder comenzar ya la Semana Santa con este Domingo de Ramos. Qué hermoso poder iniciar ya esta Semana Mayor, la Semana Más Grande del Año Cristiano, aclamando al Señor, dándole la bienvenida. Y el día de hoy, no a Jerusalén, el día de hoy, a nuestra ciudad, el día de hoy, a nuestro Centro Juvenil, el día de hoy, a nuestras casas, a nuestros hogares. Qué hermoso poder celebrar la Semana Santa tomando conciencia de que Jesús quiere entrar a tu casa, tomando conciencia de que el Señor Jesús quiere compartir con tu familia. Que esta Semana Santa sea realmente la oportunidad de vivir intensamente nuestra fe en casa, con la familia, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. que esta Semana Santa sea la oportunidad de profundizar en nuestra relación con el Señor Jesús, pero no solos. Profundizamos nuestra relación con Él, junto con aquellos que nos rodean y que nos aman. De verdad, aprovechemos esta Semana Mayor, aprovechémosla para celebrar con gozo, no solamente la muerte de nuestro Señor, no, celebremos su entrega y por su resurrección la entrega de la vida plena que nos regala a cada uno de nosotros. Te invito pues a que siendo conscientes de que el Señor Jesús quiere entrar a nuestros hogares, quiere entrar a nuestras familias, esta Semana Santa la aprovechemos rezando juntos. Te propongo, no te vayas a dormir sin haber rezado un Ave María o un Padre Nuestro juntos, como familia. Sé que muchos de ustedes llegarán cansados por el trabajo, algunos de ustedes porque estarán también desbordados de trabajo y de actividades organizando la Pascua Juvenil, la Pascua de niños, la Pascua de adultos, pero reza, reza con familia. También te invito a que aproveches esta Semana Santa viviendo intensamente las celebraciones. No se trata de ir a la misa del jueves, no se trata de ir a la celebración del viernes, se trata de meterte profundamente para celebrar y qué mejor si lo haces con tu familia. Bueno, pues que esta Semana Santa sea realmente una semana de santidad para ti y desde ti para tu familia y con tu familia para la Iglesia. Que esta Semana Santa sea realmente santa, uniéndonos en relación, profundizando en la fe y celebrando la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo y muy buena Semana Santa para todos y para cada uno de ustedes. Vivo hoy porque en el resucité Aleja soy mi meta del cielo es mi elección Grandes santos soldados de perfección son ejemplo de testimonio y amor Cristo vive yo elijo ser santo 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 En acción su palabra debo cumplir es un bien amar a Dios su camino quiero seguir todos los santos han sido como tú y yo con entusiasmo han contagiado a los demás de Cristo como San Bosco vivo con alegría y a Joselito invitaré en valentía comunidad y paciencia no tienen la cerecita quiero organizar con audacia como acud y sacia y como San Francisco crecer pobre de espíritu y ser quien se compromete con Dios en mi paz sin tener buscar la justicia el amor a María y en la Eucaristia abandonarme el mundo cuidar y poder gozar sin tener que dañarle alabar al creador y su perfección cada día en todo instante mi elección la he hecho hoy en relación constante Cristo vive Cristo vive yo elijo ser santo 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 todos somos llamados a la santidad es mi ruta diaria no tengo miedo a la adversidad perseverante debo ser para descubrir este don que el señor hizo para mí de lo material me debo despojar ser sencillo me basta para amar al espíritu santo debo cooperar y así puedo dejarme transformar y como San Francisco crecer pobre de espíritu y ser quien se compromete con Dios en mi paz interna y ser la justicia el amor a María y en la caricia abandonarme el mundo cuidar y poder gozar sin tener que dañarle y ser la justicia se ha dicho el amor a Dios es que Dios lo que Dios es que Dios santo lo que Dios o sea o lo que Dios el amor a Dios o o